Ya que quieres, cruel, que se publique, de lengua en lengua y de una en otra gente, del áspero rigor tuyo la fuerza, haré que el mismo infierno comunique al triste pecho mío un son doliente, con que el uso común de mi voz tuerza, y al par de mi deseo, que se esfuerza a decir mi dolor y tus hazañas, de la espantable voz irá el acento, y en él mezcladas por mayor tormento, pedazos de las míseras entrañas, escucha pues y presta atento oído, no al concertado son, sino al ruido, que de lo hondo de mi amigo pecho, llevado de un forzoso desvarío, con gusto mío sale y tu despecho. El rugir del león del lobo fiero, el temeroso aullido, el silbo horrendo de escamosa serpiente, el espantable baladro de algún monstruo, el agorero grasnar de la corneja, y el estruendo del viento contrastado en mar instable, del ya vencido toro el implacable bramido, y de la viuda tortolilla el sentible arrullar, el triste canto del envidiado búho, con el llanto de toda la infernal negra cuadría, salgan con la doliente ánima afuera, mezclados en un son, de tal manera, que se confunden los sentidos todos, pues la pena cruel que en mí se haya, para contalla pide nuevos modos. De tanta confusión no las arenas, del padre Tajo oirán las tristes secos, ni del famoso Betis las olivas, que ahí se esparcirán mituras penas, en altos riscos y en profundos huecos, con muerta lengua y con palabras vivas, o ya en oscuros valles, o en esquivas playas, desnudas, de contrato humano, o a donde el sol jamás mostró su lumbre, o entre la venenosa muchedumbre, de fieras que alimenta el libio llano, que puesto que en los páramos desiertos los secos roncos de mi mal inciertos, suenen con tu vigor tan sin segundo, por privilegio de mis cortosados, serán llevados por el ancho mundo. Mata un desdén, atierra la paciencia, o verdadera o falsa una sospecha, matan los celos con rigor más fuerte, desconcierta la vida a larga ausencia, contra un temor de olvido no aprovecha firme esperanza de dichosa suerte, en todo hay cierta inevitable muerte, mas yo, milagro nunca visto, vivo celoso, ausente, desdeñado y cierto de las sospechas que me tienen muerto, y en el olvido, en quien mi fuego avivo, y entre tantos tormentos, nunca alcanza mi vista a ver en sombra la esperanza, ni yo, desesperado la procuro, antes, por extremarme en mi querella, estar sin ella, eternamente juro. Puede ser por ventura, en un instante, esperar y temer, o es bien a sello, siendo las causas del temor más ciertas. Tengo, si el duro celo está delante, de cerrar estos ojos, si he de bello, por mil heridas en el alma abiertas. ¿Quién no abrirá, de par en par, las puertas a la desconfianza, cuando mira descubierto el desdén, y las sospechas, o amarga conversión, verdades hechas, y la limpia verdad vuelta en mentira? Oh, en el reino de amor, fieros tiranos, celos, ponedme un hierro en estas manos, dame desdén una torcida soga, mas, hay de mí, que con cruel vitoria, vuestra memoria el sufrimiento ahoga. Yo muero, en fin, y porque nunca esperé, buen suceso en la muerte, ni en la vida, pertinaz estaré en mi fantasía. Diré que va acertado el que bien quiere, y que es más libre el alma más rendida, a la de amor, antigua tiranía. Diré que la enemiga siempre mía, hermosa el alma como el cuerpo tiene, y que su olvido de mi culpa nace, y que en fe de los males que nos hace, amor su imperio en justa paz mantiene. Y con esta opinión y un duro lazo, acelerado el miserable plazo, a que me han conducido sus desdenes, ofreceré a los vientos cuerpo y alma, sin labro o palma de futuros bienes. Tú que con tantas sin razones muestras, la razón que me fuerza, a que la haga, a la cansada vida que aborrezco, pues ya ves que te da notorias muestras, esta del corazón profunda y haga, de cómo alegre a tu rigor me ofrezco, si por dicha conoces que merezco, que el cielo claro de tus bellos ojos en mi muerte turbe, no lo hagas, que no quiero que en nada satisfagas al darte de mi alma los despojos. Antes, con risa en la ocasión funesta, descubre que el fin mío fue tu fiesta. Más gran simpleza es avisarte de esto, pues sé que está tu gloria conocida, que en mi vida llegue al fin tan presto. Venga, que es tiempo ya del hondo abismo, tantalo con su sed, Sísifo venga con el peso terrible de su canto. Ticio traía sus buitres, y en sí mismo con su rueda ejión no se detenga, ni las hermanas que trabajan tanto, y todos juntos su mortal quebranto trasladen en mi pecho y en voz baja. Si ya aún desesperados son de vidas, canten obsequias tristes, doloridas, al cuerpo, a quien se niegue aún la mortaja, y el portero infernal de los tres rostros, con otras mil quimeras y mil monstruos lleven el doloroso contrapunto, que otra pompa mejor no me parece que la merece un amador difunto. Canción desesperada No te quejes Cuando mi triste compañía dejes Antes, Pues que la causado naciste Es con mi desdicha aumenta su ventura Aún en la sepultura No estés triste Bien les pareció A los que escuchado habían La canción de Grisóstomo Puesto que el que la leyó Dijo que no le parecía Que conformaba con la relación Que él había oído del recato Y la bondad de Marcela Porque en ella se quejaba Grisóstomo De celos, sospechas y de ausencia Todo en perjuicio del buen crédito Y la buena fama de Marcela A lo cual respondió Ambrosio Como aquel que sabía Bien los más escondidos pensamientos De su amigo Para qué, señor Os satisfagáis de esa duda Es bien que sepáis Que cuando este desdichado Escribió esta canción Estaba ausente de Marcela De quien él se había ausentado Por su voluntad Por ver si usaba con él La ausencia de sus ordinarios fueros Y como el enamorado ausente No hay cosa que no le fatigue Ni temor que no le alcance Así le fatigaban a Grisóstomo Los celos imaginados Y las sospechas temidas Como si fuesen verdaderas Y con esto queda en su punto La verdad Que la fama pregona De la bondad de Marcela La cual Fuera de ser cruel Y un poco arrogante Y mucho desdichada La misma envidia Ni debe Ni puede ponerle falta alguna Así es la verdad Respondió Vivaldo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video